El director de la promotora y administradora de playas informó que los últimos oleajes dejaron afectaciones en el mobiliario de playas. La zona de la isla de La Roqueta es donde más se registraron los daños al patrimonio de la OPD, perteneciente al gobierno del estado. La cuantificación que llevamos en la isla de La Roqueta fue donde tuvimos pérdida de mobiliario, aproximada 120 sillas se nos echaron a perder ahí. Son 36 sombrillas donde yo tengo el reporte hasta ahorita en la isla de La Roqueta por el alto oleaje que se nos vino. Hemos tenido nuestras precauciones ahí, los modulistas yo les he instruido de que estén al pendiente, incluso el mobiliario que se levanta diario lo dejen en la parte alta para que no tengamos que tener otra pérdida más. ¿Las Palapas? Las Palapas, lo que pasó ahí, que se llenaron de arena, no tienen su nivel normal ahorita, incrementó la arena, entonces pues está un poco chaparrita, pero hasta ahorita no hemos tenido pérdida de Palapas. En la costera y la zona de playas aún es constante el tema de la basura, debido a que en la temporada vacacional se han retirado del área turística decenas de toneladas de todo tipo de desechos. Hemos estado recolectando aproximadamente 35 a 45 toneladas, eso a raíz de las lluvias, del alto oleaje que hemos tenido, los turistas que nos han visitado, hemos tenido una buena influencia, pero vamos bien, vamos bien ahorita. Tengo una cuadrilla en la noche, hay de 20 compañeros que dejamos un R y una camioneta para hacer limpieza, aquellos todos que quedan llenos en el transcurso de la noche, pues ya al otro día amanecen limpios. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.